Hola, mi nombre es Fernanda Escalada y me acerco a ustedes hoy por medio de mi blog que es universoart.com y para explicarles un poco por qué algunas fotos necesitan retoque fotográfico a través de los programas gráficos y otras quizás no sea tan imprescindible, ¿no es cierto? Yo acá tengo a mis modelos, como ven, Diego y Verónica, la cual me contrataron con un book premium, para hacerles un book premium, que consiste en fotos de estudio, en este caso no era un estudio de fotografía, sino un estudio de danza, y con todo el paquete, todo el trabajo que este book requiere. Uno de esos trabajos es el retoque fotográfico, ¿por qué? Porque en el caso de Diego, en el caso de ambos, ellos lo que necesitaban era un book, era una foto para trabajar, una foto que los pudiera servir para varias cosas. Una, que los describiera como bailarines, que los describiera para su trabajo de tango, y porque estaban, bueno, necesitaban con urgencia algo que les sirviera para enviar, tenían un trabajo en Japón, y este trabajo les pedía una foto un poco clásica y que pudiera ser manipulada después, de tal forma que la iban a imprimir en una gigantografía, que eso es tamaño natural, y también la pudieran, digamos, recortar. Entonces, mi trabajo, ¿cuál es? Además de la foto, la previa, la organización, digamos, el asesoramiento, la producción, si bien ellos ya tenían el vestuario y demás, fuimos pensando y hablamos mucho sobre lo que es la identidad, sobre lo que es el estilo, cómo poder retratarlos de forma que describieran no solo una pareja más, sino a ellos mismos. Entonces, bueno, con Verónica, la vez que la vi bailar, estaba enamorada de este vestido, con estos pliegues, me enamoré. Entonces, eso también ya marca algo muy particular en ellos, en la forma de bailar, en la forma de vestir, y todas estas cosas, fuimos hablando sobre lo que es el tango, sobre qué es lo que ellos sienten y demás, y entonces, de esa manera, poder hacer una imagen acorde, ¿no es cierto? Entonces, lo hicimos acá y mi trabajo, en primer lugar, yo estaba retocando las imperfecciones, imperfecciones que a simple vista no se ven, imperfecciones que para un tamaño de impresión pequeña pueden no molestar, pero para una gigantografía o para tamaños mayores a lo que es un A4, que un A4 es una hoja de impresión común, una impresión de hogar, para ese tamaño no es imprescindible, ¿no? No es imprescindible, no es quizás necesario. Quizás un A4 ya sí, porque es el tamaño de una revista, ¿no? Y si lo quisiéramos, si quisiéramos una imagen perfecta de revista, entonces sí hay que hacer ajustes. Pero en el caso de una tarjeta personal, en el caso de un folleto menor a un A4, en el caso de quizás también un señalador de libros, ¿no? O una tapa de CD, todo depende de la necesidad que tengamos y del presupuesto y de las ganas que tenemos de qué obra queremos realizar, ¿no es cierto? Entonces, yo empecé por el retoque fotográfico. Esta foto ya fue manipulada en otro programa que se llama Lightroom, el cual ahí toqué los contrastes, suavicé algunas marcas, ¿no? Hice que este vestido fuera mucho más sedoso. Es sedoso, pero las imperfecciones, digamos, quizás la rugosidad se volvió mucho más sedosa, ¿no? Miren acá. Esto está, obviamente, manipulado, ¿ven? Entonces, y en cuanto a la cara, Verónica, lo que hice, ya lo hice, es, ¿vieron esos pelitos que crecen por la cara? ¿No? Que a lo lejos parecen una sombra. En la vida real no molestan, obviamente, porque hay movimiento y estamos siempre pendientes de la tercera dimensión. Estamos en tres dimensiones, pero cuando estamos, cuando trabajamos en una foto, ya son dos dimensiones y además estático. Entonces, uno empieza a recorrer la imagen con el ojo y ciertas cosas molestan, ¿no? Ciertas sombras, ciertos efectos del flash, como luces muy acentuadas. Acá yo las bajé a la luz. Ciertas manchas que en la vida real no molestan, como es esto de la barba, del bigote, ¿no? De la afeitada, que no molestan. Lunares, lunares que, por no estar en lugares, quizás este lunar, estando acá, no molesta, ¿no? O estando acá, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Igual hay un plano muy grande, este es un plano que va hacia atrás. Este ya es un plano, un plano, un primer plano, ¿no es cierto? Sin perspectiva. Esto ya tiene una perspectiva. Entonces, por el lugar que está colocado, quizás en una gigantografía pueda molestar. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuáles son las necesidades de la persona y los deseos? Quizás, ¿ven acá la diferencia? Sigue siendo la cara de Diego. Acá hay algunas cosas, rugosidades, que tengo que seguir emprolijando. Sigue siendo la cara de Diego. Acá tengo que mejorar esta parte. Vamos a hacerlo ahora con esta herramienta. Mi idea no es mostrarles la herramienta en sí, sino hacerles entender por qué a veces es necesario todas estas tonterías. Tonterías, que son chiquititas, mucha gente está en contra de la manipulación de fotos. Ya hay una ley que te obliga a poner en las revistas que esta foto ha sido manipulada digitalmente. Otras revistas, he visto que en muchas modelos directamente ya se dejan. No ellas, sino la idea de la revista es mejorar, pero no cambiar, no deformar. Hay muchas mujeres que ya las dejan con las arrugas, inclusive modelos muy jóvenes, que ya no les retocan las arrugas de debajo de los ojos. Y otras directamente, bueno, parecen muñecos, ¿no? Eso lo tengo que ir mejorando, cambiando el pincel. Entonces, pero como ven, estas modificaciones es perfeccionar la textura, perfeccionar algunas luces molestas, pero no, no es. Entonces, vamos a poner esto del otro lado, para que vean, vamos a ver, ¿ven? Yo no estoy transformando la cara de Diego, sino que la estoy emprolijando. Hay que saber mucho de anatomía para poder modificar la cara sin llegar a deformarla, sin llegar a hacer, a transformar la cara, ¿no? Y que parezca otra persona. Vamos a ver acá, esta parte de acá. Y entonces, es importante que ustedes traten con alguien que sepa estas cosas. Además de todo esto, que esto, bueno, cualquier persona que sepa de retoque, que maneje Photoshop, lo puede hacer. Esto no es la parte que a mí más me entusiasma hacer como artista plástica. O sea, esto es lo mismo que restaurar, esto sería restauración, ¿no? Pero lo que a mí más me entusiasma es la creación de una imagen personal, de una imagen que describa y que destaque, porque el arte se trata de destacar, el arte se trata de identidad, de destacar a las personas. Mi idea, cuando hablé con Diego y Verónica, lo que yo quería era producir una imagen, bueno, que dentro de sus necesidades, que eran presentar una foto de tango que fuera más estilizada, más estética. O sea, me refiero a que el tango para mí no es, esto podría ser quizás un ballroom, ¿no es cierto? Pero para lo que es, para los que son tango escenario, tango show, siempre piden algo como más, menos folclórico, ¿no? Menos que no sea tanto de un tango social folclórico. Entonces, convenimos con ellos hacer una imagen dentro de esos límites que nos pedían y de esas necesidades, buscar su propia identidad. Entonces, aparte de eso, yo les hice diseños que tienen que ver, acá por ejemplo, esta pose, es mucho más, esta sí, es mucho más tango que otra danza. Un poco porque el vestido es Art Deco, el tango fue influenciado en una época por París, de hecho, todo Buenos Aires fue influenciado por Francia. Entonces, les hice un fondo, esto es montaje, ¿no? Se llama montaje fotográfico. Y de acuerdo con el estilo, de acuerdo con el estilo de la época, de acuerdo con el estilo de su vestido y la pose, esta pose yo se la sugerí con la pata abierta para el costado, porque muchos en la danza tienden a estilizar demasiado las cosas, como esta foto, esta foto describe mucho menos tango que esta, ¿no es cierto? Quizás, debido a, bueno, esta tiene el abrazo, ¿no? Pero hay muchas danzas que tienen el abrazo. Debido a que, bueno, para mí la mujer del tango no es un cisne, sino más bien algo más grotesco en el buen sentido de la palabra, ¿no? Grotesco, refiriéndome al arte grotesco y no a un adjetivo. Entonces, y con respecto a esta pose también tuvimos bastantes problemas, porque una cosa es el conocimiento corporal que puede tener una modelo, que pueda tener un bailarín, que pueda tener un actor, y otra cosa es el lenguaje dentro de la imagen, ¿no es cierto? La voy a mostrar. Esa pose la hicimos varias veces porque, como ven acá, el problema no era el pelo que se le salió del lugar, sino el hecho de que acá teníamos, acá tenemos una recta, ¿no es cierto? Después se convierte en una diagonal, acá otra diagonal, hay más perspectiva, pero el cuerpo en la cabeza de Verónica es un círculo dentro de esta figura, ¿no? geométrica. Eso es lo que veo. Entonces, es un círculo que corta esta figura. Esta, ella estaba demasiado tirada para atrás, por lo tanto su cabeza termina estando en el coxis, en el sacro, ¿no? Y la idea era que, que no, que se note que hay una columna y que se note que hay una torsión, hay un estiramiento, pero no... Acá vemos el cuello, pero no vemos, digamos, la sugerencia de columna. Esta también está muy tirada para atrás, si bien se ve, se ven las clavículas, le sugerí que podría ser, esto se puede arreglar, se podría arreglar, el tema es que es mucho más complicado agregarle la mano a Diego, y este quedaba mucho mejor, un brazo, sugiriendo una danza que, simplemente, agarrados así, además, la forma del agarre, ¿no? La combinación de líneas y de ángulos no estaba bueno. Entonces, la elegida, al final, fue esta, donde yo le sugería, como sé de danza, como sé de... Estudié un año de clásico, tango y, bueno, también el conocimiento de anatomía a través del yoga, me ayuda, por ahí, a explicar a estas personas que el lenguaje de ellos es más corporal, ¿no es cierto? Entonces, que el plexo solar de ella estuviera, ¿no? El plexo solar es acá, debajo del busto, estuviera tirando hacia él para que la columna no se cayera, ¿no es cierto? No desde el estómago, sino más arriba. Entonces, esta fue la elegida, y como ven, hay mucho retoque, hay mucho dramatismo que se le agrega, y después, después termina en algo así, ¿no? Con fotomontaje y la parte de diseño gráfico. Esta es otra que hicimos, que también les costó mucho la postura, porque, ¿no? Como hacer una postura difícil y parecer relajado, es complicado. ¿Ven? Esta es la foto original, ahí está la foto original. A Diego le retoqué muchísimo la cara, porque, no, en esta no, en esta hubo mucho retoque en la cara de Diego. ¿Ven? Por esas marcas, ahora les muestro. En esta hubo, esta hubo, esta tuvo diseño gráfico, retoque fotográfico, fotomontaje. ¿Eh? Y esta, el problema que tuvimos, fue en que no encajaban las caderas. Ah, bueno, me fui de la carpeta, les quería mostrar las veces que le hicimos, y que no, que no funcionaba. Primero se resbalaban en el piso, y Verónica por la tensión, por la fuerza que necesitaba para sostener esa pierna, para estar agarrado a Diego. ¿Ven? Ella no conseguía y ponía mucha tensión. ¿Dónde está la otra? Vamos a ver. Acá están. Mucha tensión en la cara. Me encanta esta chica, me encanta. Mucha tensión en la cara. Los ojos no se le veían, y con ese tamaño de pastañas. Sostener esta pierna, sin ayuda de él. Aunque ahí está apoyada, todavía faltaba encastrarse mejor, para que directamente estuviera relajada, ¿no? Hay que buscar... Son posturas muy difíciles. Esta lo logró. Que además le sostenía el brazo, le sostenía la pierna, acordamos de que sostener la pierna iba a ser mejor. Y esta fue la elegida. Que además de sostenerle la pierna, ella estaba acomodada en su cadera, en la cadera de Diego, de tal forma en que el torso, la parte superior de su cuerpo, no tenía tensión. Y esa fue la elegida, que terminó siendo esta. A ver, ábrete, ábrete, ábrete. Esta. Con también, ardeco atrás, la manipulación del color de su vestido. Entonces, espero que esto les sirva para que puedan entender todo el trabajo posterior a una fotografía y anterior, ¿no es cierto? Porque no es solo el conocimiento de cómo sacar una foto, sino yo brindo también todo el conocimiento del arte, de la creación de identidad. Entonces, les mando un beso, un abrazo, espero que les sirva, espero que lo puedan, puedan beneficiarse de todo este conocimiento. Les mando un abrazo grande, espero, estaría bueno que nos conectemos a través de Facebook, la página, el fanpage, es Fernanda Escalada. Y, bueno, ahí estoy con todas mis amigos, hablando todos los días sobre, acerca de cosas técnicas o cosas referidas al arte. Y creo que les va a gustar. Un abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.